¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a otro vídeo del canal de Papadri y como muchos me felicitasteis ya, ya somos 2.500 suscriptores en el canal. Mucha gente ya lo que decía, ya me felicito por Twitter y demás. Muchas gracias a todos. Por fin llegamos a esa cifra de 2.500, que está muy bien, está muy bien. Costó llegar, el canal desde su inicio tuvo un crecimiento muy rápido, pero estos últimos dos meses de verano la cosa se paró un poquito, creció pero mucho más despacio y ahora parece que con la llegada del cifra 17 y bueno, una serie de cosas y tal, parece que vuelve a remontar un poquito más y que vuelve otra vez a crecer de una manera genial. Así que de verdad, gracias a todos y que yo, que soy un hombre de palabra, yo dije en su día que iba a sortear una camiseta llegando a los 2.500 suscriptores. Pues voy a cumplirlo, voy a cumplirlo. Y es una camiseta, como ya sabéis algunos, que es de mi colección particular. Es una camiseta que enseñé en un vídeo aquí en el canal y que se trata de esta que tengo por aquí. ¿Vale? Camiseta del Atlético Madrid, de la final de la Champions. Bueno, estoy mirando aquí para que se vea la camiseta. La final contra Real Madrid, la temporada pasada de la Champions League, como podéis comprobar aquí. Bueno, la etiqueta. Estas huevas sin usar. El Atlético de Madrid, ahí está. Final Milano 2016. Bueno, estadio de San Siro, etcétera, etcétera. Viene con todos los datos conmemorativos de la final. El parche respect, en la manga. Ahí está. El parche lógico de la Champions League, en la otra manga. Y por detrás, ¡epa! Fernando Torres, ¿vale? Fernando Torres, talla XL. Como yo siempre todas las camisetas que pido son talla XL porque son para mí, porque yo soy grande. Entonces, aquí está la camiseta. Ya sorteé a los mil suscriptores la camiseta del Barça. A los dos mil la camiseta del Madrid, pues ahora era turno. Del Atlético de Madrid. Y qué mejor que esta camiseta conmemorativa de la final de la temporada pasada. Así que, creo que es un regalo que merece mucho la pena. Es un premio, como también sabéis, es un premio a mis suscriptores, a la gente fiel al canal, a la que siempre está viendo los vídeos, dando likes, comentando. Y qué mejor manera que sortear esto, lógicamente. Entonces, el procedimiento, si ya sabéis de los más de los demás sorteos, es siempre el mismo. Primer requisito, ¿vale? Ser suscriptor. Es importantísimo ser suscriptor del canal, porque si no, no tiene sentido sortear algo para alguien que es ajeno completamente al canal de Papadre. Así que, ser suscriptor es lo más importante. Después, darle like al vídeo, a este vídeo, darle un buen like, que también sirve de gran ayuda para que el canal siga creciendo, ¿vale? Es muy importante. Y por último, también importante, comentar este vídeo. Debéis comentar con lo que sea, quiero participar Papadre, me gusta tu canal, muy bonita la camiseta. Con un comentario, ya es suficiente, ¿vale? Aunque pongáis cinco comentarios, vais a participar solo una vez, ¿vale? Que es el procedimiento del sorteo que vamos a hacer posteriormente. Una vez que estéis suscriptores, que le deis a like y comentéis, ya participáis en el sorteo automáticamente. El sorteo se va a realizar el miércoles 12 de octubre, que si no recuerdo mal, es festivo, ¿vale? El plazo para apuntarse es el día anterior, que es martes día 11. Es decir, estamos a martes hoy, tenéis una semana para poder participar en el sorteo. Y como hice en el sorteo anterior, voy a hacer un directo en vivo con el resultado, ¿vale? Para que todo el mundo vea quién es el ganador sin trampa ni cartón. Voy a hacer un directo con una página web que se dedica a eso, a seleccionar o a hacer sorteos, seleccionando los comentarios de un vídeo en concreto de YouTube y cotejándose el resultado, como si, a ver, mirando si es suscriptor y todo eso, pues así se dará el ganador de la camiseta. Como se hizo en el anterior sorteo de la camiseta de Real Madrid que se llevó el amigo desde Colombia, Felipe Payares, que desde aquí le mando un saludo, que está disfrutando de la camiseta. Y nada más, y nada más, chicos, nada más. Si queréis disfrutar de esta camiseta, espectacular, conmemorativa de la final de la Champions, no es una camiseta cualquiera. Lo que os digo, ser suscriptor del canal de Papadri, darle un like y comentar. Y con eso ya entráis en el sorteo. El objetivo, llegar a los 3.000 suscriptores. Espero, o me gustaría, llegar a los 3.000 suscriptores antes del final de año. Así que mi promesa es que si llegamos a los 3.000 suscriptores antes del final de año, habrá otro sorteo. No sé qué camiseta va a ser, pero bueno, ya miraré de hacer algo especial o si no, pues ponérmelo ahí en los comentarios. Oye, sorteo a la de Sevilla, la de Valencia, la del Manchester y tal. Bueno, pues, todo se andará, todo se andará. Espero que quedara claro, nos vemos en siguientes vídeos y like, comentarlo, suscribiros y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Mis palabras no se las lleva Alcatrina, si te ha gustado el vídeo, rebobina. Si supiera Rosalía que su rosa es venenosa y este zombie se ha clavado sus espinas. Mis palabras no se las lleva Alcatrina, si te ha gustado el vídeo, rebobina. Yeah, qué bonito, es el plaf, tío. Suscríbete para más vídeos como este. Gracias. 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 Gracias.